Hola, muy buenas a todos, soy Naruedio y hoy os traigo algo que acaba de salir hace, ¿cuánto? ¿una hora? ¿unas 5 horitas? Así ha acabado la presentación de Final Fantasy a la hora de grabar esto, 5 horas, y ya me he bajado Platinum Demo Final Fantasy XV Que atención, esta demo tiene algo de particular, y es que esta parte del juego solo está en la demo, punto, no la vais a poder conseguir en el juego Así que si tenéis una Play 4, bajaros esta demo, si queréis tener Final Fantasy XV lo más completo posible Este es la única forma de conseguir a Rubí, no se va a poder conseguir en el juego, solamente se podrá si juegas antes a la demo Imagino que mantendrán la demo durante unos días más, hasta después de que lancen el juego, porque no serían tan hijos de puta Pero es Square Enix, así que por si las moscas, haceros con esta demo, yo sin embargo voy a jugar a Atinum Esto es un prólogo, en el que incluye a Noctis, y que, oye, a saber lo que pasa, puede pasar cualquier cosa Hasta puede pasar un barco, no sé, primero esto tiene que cagar un poco, porque, cosas de la vida Recordad, es la única forma de conseguir a esta invocación, punto, no hay más Español, de España, claro que sí, el de España Llévate las voces, japonés e inglés Eeeh, japonés me tira más, pero no, va a ser algo mejor Y se pondré, soy de estéreo Voy a ser buena persona y os pondré en inglés Y bueno, haz Ah, vale, vale, que no estaba guardando ahora Ah, los gráficos están Están Nueva partida, comprar Final Fantasy XV, aún no Aún queda hasta septiembre La tiene un demo Recuerdo que es la primera vez que juego a cualquier cosa de Final Fantasy XV Con lo que, aaaah, puede pasar cualquier cosa Bueno, ya lo leí, no hace falta que lo traduzca Oh, vaya Nos hemos despertado en medio de la nada Que te he pegado Más típico que el sabor a pollo Ah, sí, rectus de pequeñajo Y este se supone que va a matar cosas Bueno Es Final Fantasy XV Oh, qué cosa más moneta, Ruby Los gráficos me parecen un poco raros Espero que los mejoren Estoy justo aquí Ah, va Así que Así que El viejo se les comunica Tecnomáticamente a través de mensajes Estamos entre tus sueños Vale, bien Me comunico con un trate a medio de Whatsapp Se puede saltar Eso sí que es nuevo Vale Me enviará el negro del Whatsapp a través del móvil Oh No tengo más al Grandujón Como para no temerle Ah Pol... Es... Creía que esto era Fire Fantasy No un... No un juego Plataformero Genérico Tengo más que de costumbre Tiene sentido Ya me seguiré antes Si quieres despertar Y volver con los tuyos Sí Tengo que reenviar el mensaje 20 veces Para tener buena suerte A ver Esto Estas avanzan rápidamente Vale Vale Quiero algún combate Quiero un... Algo que diga Fire Fantasy No te separes de mí Y todo irá bien El tiempo cambia de repente Esta parece una demo técnica Más que nada Es decir Mirad como cambia Al tiempo Ahora llueve Llueve porque Yo he dicho que llueva Claro que sí Vale Cuidado Que desgobre defenderte Respandor de Rubí Espada de juguete Y martillo chillón Quépate con tus nuevas armas Espada de juguete Y martillo chillón Bueno Esto parece Kingdom Hearts Pesadillas de nivel 1 A ver La peticora de fiesta ¿Será por aquí? Joder ¿No me envía el negro al Whatsapp? ¿Qué poco entiende la estructura del móvil? Aquí Vale Bien Hago sucede en el mundo de los sueños Vale Eso es Interesante Eso es Leviathan Eso es Leviathan Es Leviathan Eso era Leviathan A mí nadie me engaña Eso era Leviathan Ha cogido todas las invocaciones de Final Fantasy 8 Las mejores invocaciones de Final Fantasy Un buen salto Sí, ya me he caído También cuenta Vale Tenemos técnica En su máximo de esplendor Va Bien Yo no me quejo En lo que nos han ofrecido Y lo hemos cogido Así sin pensar En las consecuencias Me he pusido un círculo Para testar Con los planes consecutivos Ah ¿Qué capo Al hiciera el país Las parabillas Vale Si esto no es Kingdom Hearts 3 Me cuesta no creerme eso Es de la organización Lázalo y verás Fogos artificiales Vale Vale Si Si Tengo Fogos artificiales Un coche Ahora tengo Ahora tengo Un maldito coche Bien Un coche Clipping Clipping De más de la mesa Pero Arriba Arriba Vale Una baraja De cartas Bueno Toca Seguir El camino De las monedas No sé Como en Super Mario Como en cualquier diseño De juegos básicos Se hace falta Mantener pulsado Un botón Para atacar El culmen De la complicación Parece que son muchas pesadillas Yo paso Venga Que os vaya bien Y por favor Que le vaya mejor a la cámara Vale Vale He tirado juguetes Muy bien Muy bien Bueno Si llega sin creerme Que esto sea fail La fantasía Más que por el nombre Y no va consiguiendo niveles A ver Las horas avanzan rápidamente El botigono de corazón Porque es justo lo que necesito ahora Vale Tocar acaba con esto Para que me dejen un poco en paz Pero empieza a haber cosas Vale Aquí debe haber algo Parece que Los amigos tienen su rango de acción Vale ¿Me llena también el cubo gigante? Si es así Será la mejor Debo técnica De la historia Dios Esto está siendo Un Kingdom Hearts 3 Esto me suena tanto A Kingdom Hearts 3 Que no sé Ni cómo Llamarlo Kingdom Hearts 3 En versión realista Ay Dios mío No sé Qué más puedo decir Es Es esto No sé Pero al menos Kingdom Hearts 3 Tenía más complicación Pero Bueno Esto es una demo Pensemos en que esto es una demo Si tienes un paseo muy largo Conduce al final de tu sueño Suena Lógica Freudiana Vamos a buscarlo Ahora hay que Haga sol Fuera No estoy No estoy Para combates Así que Si no les molesta No me molestan Debería ser así ¿O no? Hmm Compensa gigante ¡Eh! ¡No te matas! Vale, vale, vale Esa pasaría es más grande Es lo normal Pasillo largo Que con esas finales del sueño En lugar de más seguro Te sientes Tiene pinta La lógica Freudiana Siempre ha sido Un dormilón ¿Y si al final El santuario Fuera tu cama? ¡Ah! La gente te conoce Mejor que yo Vamos Al final Está cerca Pues Vale Estoy haciendo Un shaggy Como haría Reggie Pero es que Es No lo entiendo Si te No es que tenga Muchas ganas Final Fantasy XV Pero esto no me está Animando a Apostar por Final Fantasy XV Pero bueno Espero que haya Un combate De un jefe No Parece ser Que hay más La desgracia Adela Bien Decía yo Que esto era muy corto Por lo demás Que pasa algo raro No se No hay gente Debería haber Mucha gente Vale Jefe potente ¿Esos son ferros? ¿Esos son ferros? Jefe Eso lo vi Pero recuerda no En el mundo De tus sueños Estás Un rey No te preocupes Ya eres adulto Bien Esto ya empieza A gustarme Piro Me he quedado Genial Así que esto Se pasa Si lucha Antonio Resines Vale Tengo Como algo De recuperación De vida Al estilo Juegos de lucha Hay algunos Juegos que tienen Sistema de recuperación De vida A pasiva En plan Te hacen daño Pero no pierdes Toda la salud Si no te golpean De nuevo Ferrogante Se llama De nivel 3 Alguien no quiere Que despiertes Parece aparecido Este monstruo Vale No He tirado La única magia Piro que me quedaba Good game Well played Naru Las horas Avanzan Rápidamente Un momento Está para hacer Un remate ¿Ha hecho el remate? No creo Tío Vale Gastratica Turbión Y Piro Ahora nada Podrá contigo Resplandor De rubí ¿Qué es eso? No lo sé Pero ahora es de noche Tengo poder mágico Lux impetus Mantener Lux Vale Eso es Lux impetus Es una especie De Ofensiva Venga Venga Me ha recuperado Ya puede usar Coro Espectral Y me ha vencido Vale Energía elemental Repuesta Coro Espectral Piro Esto es un sistema Muy complejo Para ponérmelo En una demo Parece que hay habilidades De acción Algo especial Final Fantasy Imagino Que nada La hora De que despiertes Si Va siendo hora Si Ahora despierto Y mañana al colegio Porque Que mejor Por cosa de la que Voy a tratar Un ferrogante O como se llame Esto Pero al final La demo Que más me queda Allí hay un disco Más Algo se hace Del mundo de los años Y vuelve a aparecer El ferrogante Vale Puedo Me Me A casi cualquier Punto Y las caídas Duelen Justo lo que necesito Venga Vamos a probar Más la demo Bueno Es lo que es la demo Ahí va Bloqueo Y contraataque Parece que esto Se basa mucho En ataque Y contraataque No es precisamente Muy RPG Bloqueo Y ahora Contraataque Pues ok Pues esa es toda La demo Pasar Por un par De lados Conocer A Rubí Y Derrotar A un ferrogante Bien Algo de sistema De leveleo Algo así Si también Si te mejoras Un Ah Un coche Justo lo que necesito Ahora es un coche De rey Esto es tu verdadero Santuario Un Un co Un co Enel Es donde más cerca Te sientes de tu padre Dios mío Esto parece Tiros de Final Fantasy Y diez Todos te están esperando Gracias See you De res Espere el fantasy de las aventuras son parte de lo que está por llegar eso espero, un extraordinario inmenso mundo de espera en Final Fantasy XV preparado para que lo descubras de la mano de Roxtix y sus leales compañeros y ninguno de nosotros va a dar la cita y esperamos que tú tampoco hasta pronto vale ¿Quieres comer Final Fantasy XV? jajaja no batalla del título pues esa es la demo nada más que decir está, simplemente está eso ha sido todo, espero que os haya gustado si os ha dado like y suscribiros para ayudarme que eso siempre lo agradezco muchísimo y nos vemos en los siguientes vídeos muchas gracias y hasta la próxima